Argentina nací, tierra de Goyonés, de los pibes Malvinas que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender Las finales que perdí, por cuántos años las lloré Pero eso se terminó, porque en él van a ganar La final con los asuntos que estamos yo ¡Vamos, vamos a llorar! Quiero que laública en la tierra Quiero que la región estudiar Y al cielo, en el cielo no puedo comer Todo el cielo y todas en la tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Luchas, chachos! ¡A la luz de la lucha! ¡Quieres la gana que sea! ¡Quieres el campeón que amas! ¡Y aquí te encuentras en el cielo y todo el poder! ¡Coco te lo hizo el campeón, chachos! ¡A la luz de la lucha! ¡A la luz de la lucha!